hola amigos y bienvenidos a este vídeo en este vídeo hablaremos un poco sobre la tarjeta arduino 1 comencemos como se puede observar tenemos aquí la tarjeta arduino 1 realizada en el programa altium designer en la versión 18 por supuesto estará disponible en la descripción del vídeo en el anterior vídeo vimos cómo colocar este logotipo justamente en el programa altium y como se puede observar hemos completado el sí screen de la parte superior y también de la parte inferior de esta manera la tarjeta queda lista y básicamente toda la información que se ha utilizado está disponible en la página oficial de arduino tanto el diagrama esquemático como el layout de la pcb dimensiones entre otra información toda esta información se encuentra disponible en la página oficial de arduino sencillamente lo que se hizo es utilizar esa información y pasarla al programa altium design considerando nuevamente que esta tarjeta es una buena práctica para el diseño de circuitos impresos y también para la programación de microcontroladores si presionamos la tecla número 2 vamos a observar que tenemos las diferentes capas quizás la capa de abajo de botón 6 screen no nos permita ver las demás capas por lo cual vamos aquí al botón de view configuration y simplemente desactivamos esa capa voto correcto y ahora sí ya nos permite visualizar de mejor manera si no tiene esta pestaña de view configuration vamos aquí a la pestaña de panes y simplemente la activamos y podemos observar que tenemos la capa de abajo de botón copper top layar la capa de cobre superior y las diferentes capas los diferentes componentes pad etcétera podemos regresar a la visualización 3d y la capa de abajo no ha sido deshabilitada de esta visualización solamente de la parte en 2d de igual manera tenemos el diagrama esquemático nuevamente este diagrama esquemático ha sido tomado como referencia de la información que nos brinda la página oficial de arduino cuando realicen la descarga encontrarán este archivo comprimido winrar lo descomprimimos y encontraremos los diferentes archivos de proyecto en este caso tenemos aquí nuestro archivo de proyecto y abriendo este archivo de proyecto accederemos al archivo de esquemático de pcb layout tenemos también la carpeta de modelos 3d con los diferentes modelos que se han utilizado para esta placa documentos tenemos aquí lo que vendría ser el diagrama esquemático data sheet algunos en hojas de datos de los componentes de esta placa de esta manera queda disponible esta información en el programa al de un designer en la versión 18 no olviden suscribirse dejar sus comentarios de igual manera encontrarán en la descripción de este vídeo las diferentes redes sociales para que nos puedan seguir espero que este vídeo sea del agrado de todos ustedes no olviden dejarles like y nos vemos en el siguiente vídeo